Bien, entonces el día de ayer empezamos a revisar, ayer fue 18 de febrero, estuvimos en el aula del laboratorio, empezamos a ver propiedades de la materia, vimos que la materia físicamente se puede, en función de cómo se ve, cómo se siente, la podemos organizar o clasificar en sólidos, líquidos y gases, sólidos serían, decíamos como la pelota de béisbol, incluso cuando regresa la pelota, se le dice en el momento, si lo haces de recuadro, llega a la pelota de mi mano, en este momento, quiere decir que se transmite en momento, abajo de la roseta, o sea, se dan cuenta cómo podemos conocer, incluso aunque no veamos que hay ahí abajo, lo que sabemos es que hay un espacio que permite pasar de una colisión elástica, o una colisión espacialmente inelástica, o no tan elástica como esta, ¿bien? Por lo tanto, allá abajo, hay un espacio donde hay un material que no sería un sólido, por eso es un líquido o un gas, porque vimos que los líquidos son deformables, tengo aquí una botella con agua, no traje globo con agua, traje una botella con agua, la cual puedo deformar, ¿se dan cuenta? La puedo deformar cuando hay algo externo que la modifica, cambia su estado, cambia el estado de reposo de las paredes de la botella, la desplaza, entonces las mueve, está, si es algo que cambia una materia de posición, la está cambiando en función del tiempo, es decir, hay una velocidad con la cual cambia de posición las paredes de la botella, y por lo tanto, si parte del reposo y luego tiene una velocidad distinta a cero, hubo una aceleración, hay una masa, está siendo acelerada, hay una fuerza que está deformando la botella, esta fuerza está siendo capaz de desplazar las paredes, hay una fuerza que provoca un desplazamiento, hay un trabajo, es decir, me cuesta trabajo como deformar la botella, vamos a decir, el líquido es deformable y además lo que veo es cuando la, puede notar que se, no se mueva tanto la superficie, asciende un poco porque modifico quizá sus dimensiones de, vamos a llamarle largo, ancho y alto, tenemos L cúbica es volumen, entonces puedo modificar algo nominal, perturbarla por medio de una fuerza, entonces estamos pasando a ver que hay fuerzas, ahorita no vemos esta palabra, fuerzas que modifican los estados de agregación, sí, o al menos modifican la forma en la que se ven los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso, aquí traigo los globos, no van a ser globos con agua, van a ser globos con aire, a mi día me aburrido, parece que es posible llegar hasta el tercer piso con todo eso, y a mi edad y mi estado, vamos a hacerle almancera y vamos a usar un globo rosito, o usamos un este, sería un antiguo, ¿no?, un globo rojo, ¿cómo eran ante los taxis de la ciudad de México? Rojos, si alguien decía que eran rojos como Iron Man, además rojo rojo con dorado como Iron Man, ya no tengo un globo rosa, ¿y ahora cómo son los taxis? hello kitty, salte a muyaster más, es comprasar rojo, se apone de otro color, quedó más o menos así, alguien decía, adiós Iron Man, hello kitty, en los taxis de la tengo entonces un globo con aire un globo con gas y es también deformable por cierto, están las paredes del globo no me interesa de qué material son también son materia si yo, están en esta posición las paredes si yo las cambio de posición se están desplazando inicialmente aquí están en reposo las paredes y hay algo externo que cambia de posición las paredes las desplaza, pasa de reposo a movimiento hay una velocidad hay un cambio de velocidad, hay una aceleración el globo tiene, el aire tiene masa podría con una balanza suficientemente precisa en cuanto a la magnitud de materia que mide podría yo medir la cantidad de aire que hay adentro de un globo o adentro de un balón, por ejemplo lo puedan hacer ustedes, consigan así un balón de fútbol de básquetbol desinflenlo y pésenlo bueno, midan la masa más en lo el verbo masar es el que debemos usar en física luego lo inflo hasta que tenga las dimensiones que establece la reglamentación internacional del deporte de los jóvenes y de básquetbol la FIBA la reglamentación internacional del básquetbol o la FIFA no sé si llamo FIFA o si FIFA para que el balón si van de fútbol bueno, sería de hecho fútbol porque viene de bol bol balón o globo es lo mismo bien un balón que tiene aire que se infla hasta las dimensiones que dice la Federación Internacional de Fútbol asociación fútbol porque se hace con el pie esto sería fútbol bien el otro que es un balón que parece que le pasó un camión por encima lo dejó balado lo usa para lanzarlo así hasta la llana y llegan a hacer touchdown ok hablando del super old búho super bien entonces podemos medir la cantidad de aire que hay como cantidad de materia en unidades de kilogramos o sus fracciones que sean los gramos podemos saber y de hecho está reglamentado cuánto aire debe tener un balón para fútbol americano para fútbol asociación que sea el nombre completo fútbol asociación o básquetbol o bolígol cualquier deporte que es un balón que lleve aire adentro no será entonces para el caso del boliche tampoco para el béisbol el béisbol tiene 16 pelotas sólidas sin embargo si está reglamentada las dimensiones la longitud del diámetro la longitud del diámetro y la masa cuánta masa dicen ellos cuánto debe pesar cuánta masa debe tener una pelota oficial para jugar al béisbol aquí dice bueno ahí dice que no es para jugar en la liga aunque tiene dimensiones oficiales pasa que como esta cubierta es de vaca de proveta pues aquí cubierta sintética entonces es de caballo sintético o de vaca sintética por eso no se puede usar para juegos oficiales de las ligas de béisbol tiene que ser para que sea oficial tiene que ser de cuero de caballo o de cuero de vaca pobre vaca y pobre caballo creo que están en contra del béisbol aquí tengo también un recipiente no es una pesera porque no hay peces el agua aquí tiene exceso por afuera donde podemos ver un líquido que es agua o agua líquida la cual ha tomado la forma del recipiente de hecho podríamos medir perfectamente cuánta agua hay si la medimos su masa en una balanza obviamente necesitaríamos restar la masa del vidrio y del aluminio y entonces tenemos la masa de agua o podríamos saber cuánta agua hay si medimos con una medidor de longitud con un metro es relativamente fácil porque es una tiene paredes rectangulares entonces puedo medir largo por ancho por alto bueno hasta aquí por alto entonces el volumen que está ocupando es agua ya sea para un sólido para un sólido para un líquido o para un gas puedo medir su cantidad la cantidad de materia lo más preciso lo más apropiado correcto preciso sería con una midiendo su masa con una balanza no no traje balanza te siento mucho ya venía yo cargando con todo eso imagínense de que otra materia podría yo conocer cuánta materia hay si no tengo una balanza voy a permitirme empezar a hacer unas imágenes que tengo aquí en la en la presentación porque hoy vamos a ver cuáles son las propiedades y las leyes que nos explican cómo son los sólidos más que qué son cómo son recuerden que es la pregunta que más frecuentemente contestaron en física y en ciencia y en cómo fue la primera que contestó Galileo cómo se mueven las cosas cómo son los sólidos cómo son los líquidos cómo son los gases ahora eso se cae de llaves y de ahí debe haber de mentiritas o ilusiones por ahí que la hablaba de yo mismo viene aquí una palabra que no vemos presión y las propiedades físicas de los gases ionizados o plasmas propiedades físicas las leyes físicas deben estar fundadas en las propiedades físicas las propiedades por ejemplo cuánta materia hay la puedo medir pero la debería medir con un medidor de masa midiendo su masa y cuánto gas hay en este globo o pesando esta materia midiendo la masa de la botella del agua de la botella o de la pese o en la pelota de baseball o en esta pelota que a diferencia de baseball es deformable ayer hablábamos y le decían bueno es que debe tener pollitos adentro debe tener aire debe tener algo que permita cambiar su forma que sea deformable ¿de qué depende eso? ¿cuándo es deformable? ¿los sólidos son deformables? ¿los líquidos son deformables? ¿los gases son deformables? pues ya vimos otra muestra de deformación cuando les mostré una muestra les mostré madera pero disgregada por eso le podemos llamar a estos estados de agregación de la materia esta materia está desgregada y sin embargo se comporta más que como un sólido se comporta como algo que no es sólido como un líquido como un gas en estas sesiones siempre los arriesgados son un poco diferentes ¿se fijan? ¿cómo cambia de posición? ¿de qué manera se mueve? voy a pasar la madera es sólida es líquida es gas pues ¿cómo son cada uno de ellos? vamos a también le llamo esto mi acordeón porque me permite que me acuerde de qué tengo que hablar y comencemos con esto propiedades y leyes físicas de sólidos líquidos gases y plasmas podemos encontrar decíamos el agua en forma líquida como está en la pecera o podemos encontrarla en los oceanos en los ríos en los labios en los manantiales los manantiales los manantiales en inglés es spring también sería resorte también sería primavera ¿cuál? tiene tres en las palabras ¿cuál? si si page la página que ves no sé realmente no sé muy bueno ya tenemos tarea para hoy y averiguar que es si page no sé fíjate que no se me ha así vamos a encontrarla que estaba en la imagen lo cual es que esa imagen la usé para hablar del ciclo del agua en general en términos generales en la clase de la astrobiología comenzamos viendo dónde hay agua en el universo dónde hay agua en el sistema solar dónde hay agua en las planetas y en satélites entonces podemos encontrar agua líquida en diferentes lugares podemos encontrar agua gaseosa o de vapor en las nubes podemos encontrar agua sólida en el hielo en la nieve la nieve sólida entonces cuando juegan en la nieve y se arrojan bolas de nieve será igual que si juegan y se arrojan cubitos de hielo habría que revisar cómo la transferencia del momento en cada uno de ellos bien entonces el hecho es que finalmente podemos encontrar el agua en forma líquida sólida y gaseosa y les llevamos hielo agua y vapor aunque debemos tener cuidado con el concepto del agua en forma de en su fase de gas y de vapor que no es exactamente el vapor no es exactamente un gas ya lo veremos con mayor entendimiento en próximas sesiones pero ahorita tomámoslo como si fuera la forma del gas y que en qué se distingue en cada uno de ellos pues el hielo una vez que tengo el cubito mientras no se derrita es decir que se convierta en agua se transforme en agua tenga un cambio decimos que también se le llamamos estados de agregación o fases de la materia fase sólida fase líquida fase gaseosa cuando pasamos de agua sólida o hielo al agua líquida le puede ser un cambio de estado de agregación o un cambio de fase de las dos maneras correctas en el caso del vapor pues puedo yo moverme a través de él fácilmente no sé si a uno de ustedes guste tomar baños de vapor hay gente para que no es muy conveniente por cuestiones de salud pero hay gente que es que siente muy agradable estar ahí en medio del vapor sudando y echando más agua de lo que ya hay agua líquida porque está asociada a otras cantidades que no sabemos que son como la que viene aquí que no se ve que es temperatura y esta que dice aquí que es presión entonces comencemos por poner acá esta palabra presión ¿qué es presión? ya me soplaste pero espérame un momento un momento estuvimos viendo que los gases son deformables vamos a poner acá los gases son deformables los líquidos son deformables y los óleos son no deformables parece que no parece que no a ver yo reto a cualquiera que deforme esta pelota de béisbol voluntarios ¿quién pasa? quien la deforme tiene mb en el curso ya ¿puedo traer mi plazo? no tú no mi instrumento ahorita entonces bueno tendrán que seguir presentando exámenes además si juegan unas aburridas en los exámenes sufren en los exámenes bueno si les costó otra raja algunos estresados y ustedes igual igual pueden decir que no no si no duele no sirve bueno presión ¿qué es la presión? vimos entonces que son deformables y de hecho al ser deformables quiere decir que al menos no sé si todo porque ya dicen ay entonces tengo la botella aquí cambia de posición el agua se mueve pues si si se mueve el agua se mueve se le quitó la tapa a la botella el agua se mueve ¿no? entonces además de que son los ricos son deformables se mueven pero voy a intentar hacer lo mismo con la pelota de béisbol aquí le quito la tapa y la voy a dejar ya se acabó tan tan si se mueve pero se mueve toda junta no empieza la parte de la pelota a caer bueno aquí la parte de abajo la pelota está cayendo y la parte de arriba la pelota cae pero vamos el volumen completo que ocupa la materia de la pelota del sólido cambia equivalentemente de posición en el espacio no así toda el agua de la botella aunque la está parando lo voy a hacer y la boteara no caería completamente el agua toda junta está raro acá tengo otro sólido madera ¿a qué se parece? polvos mágicos no polvos de madera y no no son mágicos lo más puede ser es que son aterrénicos es que alguien empieza a estornudar porque pica la maris se mueven se mueven pero de manera a esto le llamamos cuando la materia se mueve así por partes de manera casi continua le decimos pasó con el líquido con el agua se mueven entre paréntesis fluyen por lo tanto a los llaman a los líquidos fluidos ¿perdón? ¿también los gases pueden fluir? ¿los qué? los gases los gases pueden fluir muy buena pregunta y dice ahora me están hirviendo la mente y yo estoy en torno a creer en la teleografía porque lo que voy a hacer es mi hijo interior no está tu hijo interior que lo compiste lejos mi cabeza de pescado y tú me compro y quiere también hacer tacos de ojo ¿no? por ahí tengo aire en este globo luego le voy a abrir y voy a dejar que caiga poquito a poco el problema es que está moviendo el aire en aire y entonces se junta con el otro aire pero sí a ver ven por favor no sí ven ven pon tu mano aquí así no no párate acá compadre y pon la mano la ven ven la mano se siente se siente que el aire está así párate es decir los gases como el aire también se mueven también se mueven como fluidos fluyen mientras que la madera cuando está o la madera la materia cuando está agregada como sólido agregado completamente no fluye o sólo desagregado cuando la madera la hago cachitos puedo hacer que los cachitos empiecen a fluir y eso quizá me esté empezando a hablar de cómo es la materia en conjunto la energía sólida líquida gaseosa yo puedo transformar esta madera de una materia que fluye a una que no fluye si la junto toda y lejo como un pegamento y entonces queda como parecida como era cuando era un árbol como un sólido que transmite el movimiento aquí también hay un hueco abajo que transmite el movimiento de manera más completa a través de colisiones elásticas es decir al deformarse los líquidos y los gases cuando colisionan se producen colisiones elásticas en el ásticas ahí está y cómo sé que es inelástica pues cuando hago que un sólido que sería elástica su colisión transmitió el momento a los pulmones voy a poner aquí los pulmones voy a poner el globo espero darle al globo y no a mis dedos bien pero ¿qué pasó con los pulmones? no cambiaron su posición no cambiaron su movimiento ¿vale? entonces los sólidos presentan una transferencia de momento muy evidente se ve claramente la transferencia de movimiento mientras que en el caso de los líquidos y los gases cada poco de gas o cada poco de líquido será cierto incluso con la botella y la botella así al deformarse cada poco de agua se lleva un poco de movimiento de la pelota de tenis ¿vale? este fácil la mejor bien tengo aquí otra botella que también tiene agua también fluye ¿ven? también se mueve por adentro ¿qué pasó? se cayó todo menos el pizarrón que va ¿qué diferencia hay entre esa botella con agua y la otra botella que usamos antes el material ¿un material? alguien ya el material es básicamente un tipo de material la flexibilidad del material es el mismo es este polipropileno 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 dos botellas de polipropileno las dos con agua las dos son iguales también es este polipropileno más tres polipropileno es como se llama es peto polipropileno polipropileno teletalato polipropileno teletalato polipropileno teletalato el polipropileno es la tapa las tapas son de polipropileno y tienen agua las dos es que tiene aquí agua tiene gases disueltos ayer trabajaron con soluciones que son mezclas mezclas de etanol con agua bueno una mezcla de etanol con agua y probaron las propiedades no de esta palabra presión sino de la palabra de aquí temperatura en materia pura agua sola etanol solo y materia mezclada etanol y arono aquí lo que tenemos son dos soluciones de hecho es agua con dióxido de carbono y agua con dióxido de carbono las dos tienen dióxido de carbono porque están en el planeta tierra y ese dióxido de carbono que está aquí flotando mezclado en solución con el resto de los gases de la atmósfera se disuelve por propiedades químicas físicas y químicas que vamos a ver después en el agua tanto aquí como acá la diferencia es que en esta hay mucho más dióxido de carbono en esta esto lo puedo saber si mido un parámetro físico-químico que se llama pH esta agua debe tener un bueno el pH es una medida de la acidez cuando el dióxido de carbono se mezcla con el agua reacciona químicamente si hay una transformación no física bueno hay dos transformaciones primero la primera es física pasa a ser un gas que está aquí en fase gaseosa mezclado en fase gaseosa a mezclarse con un líquido y pasa a estar disuelto en fase líquida entonces cuando dos sustancias se mezclan cuando tengo la sustancia A más la sustancia B se mezclan voy a tener sustancia A B de hecho A más B A más B están juntas pero no pegadas bien y esto es una solución recorremos si es solución si no se ve los componentes bien este proceso se llama disolución o disolver el verbo disolver la acción es disolver la disolución es cuando algo se disuelve una cosa en la otra y se produce una mezcla esto es una mezcla un tipo de mezcla son las soluciones ya mencionamos otro tipo de mezcla son las suspensiones donde si podemos ver los componentes o alguno de ellos por lo menos bien en toda mezcla que forma una solución hay un componente que siempre está y nunca falta que se llama solvente y hay otro que puede ser 1, 2, 3 o n componentes adicionales al solvente que son los solutos ¿cuál es cuál? por ejemplo en lo que hicieron ayer cuando mezclaron etanol y agua ¿cuál fue cuál? ¿tú dónde igual es? sí, porque supone que el solvente es una gran cantidad ah, qué bueno porque alguien dice le veo en otro curso el agua es el solvente universal en dos términos número uno siempre dicen el solvente que todo lo isuelve ¿cuál es el término? dicen que es universal que todo lo isuelve entonces el solvente agua en física en física química definimos al solvente como en toda mezcla el componente que se encuentra en mayor propósito el que se encuentre en mayor cantidad comparado con los demás es el solvente los demás serán los solutos si la nuestra visión de ayer fue de cantidades iguales ¿cuál es el solvente y cuál es el soluto? es indistinto cualquiera puede ser solvente y cualquiera puede ser soluto ¿bien? bueno entonces por definición el solvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad y el soluto los demás tenemos entonces esta mezcla y lo que trabajamos fue una mezcla de dos líquidos etanol líquido agua líquida se formó en la tercera materia que es un líquido una mezcla de etanol con agua aquí lo que tenemos es una mezcla de agua con un gas ¿lo puedes ver? ¿el gas? no no, no puedes ver el gas es una solución no es una suspensión ¿alguien no puede ver el gas? no ¿aquí pueden ver el gas? bueno si un poco se ven algunas burbujas ¿y esas burbujas que son? son el gas porque desafortunadamente la golpeé y eso provocó un cambio pero si dejamos una botella de estas que es de agua mineral así sin hacerle nada se debe ver como si fuera una botella de agua con un corriente la diferencia es que cuando yo mido el pH en el caso del dióxido de carbono con el agua no solamente el dióxido de carbono se disuelve en el agua se mezcla con el agua homogéneamente y entonces no se ve no se distingue en forma más sino que luego reaccionan quínicamente se transforma el agua y se transforma el dióxido de carbono y forma ácido carbónico y el ácido carbónico hace que esa agua esté más ácida de lo normal el agua en la tierra el agua para beber normal el agua potable debe tener un pH de 6.5 o un poco superior 6.6 6.7 ya más alto significa que tiene algo más que la ha modificado químicamente no solo físicamente si yo le mido el pH a esta agua el agua mineral va a tener un pH todavía más ácido ¿por qué? porque hubo más dióxido de carbono que reaccionó con más agua y formó entonces más ácido carbónico pero además hay otra propiedad que esta sí es física que me distingue a la botella de agua común a la botella de agua mineral se llama mineral porque además el dióxido de carbono tiene sodio potasio y otras cosas tienen minerales y proteínas no, no deben de proteínas si no tenía bingorincos y topochotes y estos se los pueden invitar ya bichos voy a deformar la botella sí la alcanza a deformar pero muy poco no es apreciable no es muy apreciable comparada con esta quizá si yo lo que hago es que le estoy aplicando algo que la deforma un cambio movimiento aceleración fuerza puedo hacerlo así o puedo hacerlo puede serlo con mi nudillo así y es un poco mayor la deformación es más claro si lo hago ¿qué pasa si la aplico la fuerza de esta manera? ¿qué pasa si la aplico la fuerza de esta manera? la fuerza lo que deforma se está poniendo aquí en una superficie más grande la superficie que ocupan más y es la misma mano con el mismo brazo que está empujando igual si la cambio de forma ahora estoy en la misma mano el mismo brazo empujando igual pero la deformo más ahora es en un área mucho más pequeña el área que ocupa mi nudillo estoy aplicando una fuerza y ahora sí voy a usar lo que mencionaste con la llave una fuerza que es vectorial es hacia la llave esta es la flecha sobre una área específica una magnitud de área una cantidad de superficie específica esto es presión estamos por la letra P presión las unidades serían las de fuerza entre área newtons entre metro cuadrado en el sistema internacional ¿correcto? kilogramos metro segundo cuadrado entre metros cuadrados no cuadrados porque es área cúbico sería volumen metros cúbicos son volumen metros cuadrados es área o superficie metros de longitud entonces hemos entonces ya definido lo que es una nueva cantidad derivada una nueva cantidad no sé si secundaria porque la fuerza es una cantidad derivada el área es una cantidad derivada la presión sería una nueva cantidad derivada la fuerza es vectorial el área no la presión como debe ser entonces es vectorial la presión es vectorial es decir no es lo mismo que la aplique aquí a que la aplique acá la deformación la deformación va a ser diferente ¿correcto? entonces la presión es una fuerza sobre un área y es vectorial quiere decir que aquí adentro y además está la presión de Newton a toda acción o a toda fuerza supone una fuerza equivalente en el sentido opuesto quiere decir que cuando yo presiono la botella de esta manera el agua también me está presionando me está aplicando fuerza sobre mi nudillo pobrecito el nudillo más de un lidero no pobrecito está bastante muy lastimado aquí ¿qué sucede? necesita una fuerza para necesita una fuerza mayor para poder deformarla de manera equivalente a aquella botella quiere decir que hay una presión una fuerza mayor adentro esa es otra forma en la que se está manifestando el gas vamos a este globo y ahora ven acá por mí otra vez pon tu manita ahora así se va no tan encerrado sin un ojo ahí con nada ¿qué sientes cada vez que me pongo yo más morado? bueno hay una fuerza aquí que la fuerza es decir tus dedos tienen que moverse más un poco un poco más quiere decir que hay una fuerza mayor cuando meto más aire en el globo ¿y no se le ven de eso? vamos a usar por ahí está ah no aquí está el de Iron Man este y vamos a hacer otro bueno también fue Iron Man pero queda más más ¿qué diferencia hay en cada uno de estos tres? las dimensiones el volumen está hablando de que debe haber más materia más aire en cada uno de estos blocos trata de deformar este trata de deformar aquel trata de deformar el otro y además lo es lo mismo que lo haga yo así a que lo haga yo así así y se lo suba entonces ¿cuál fue la diferencia? ¿qué es lo mismo? la fuerza sobre el área e incluso la fuerza que el aire empuja sobre las paredes del globo porque a toda fuerza en un sentido se pone una fuerza igual en el sentido opuesto gracias a este lugar Obray Roman murió ¿bien? no, ya estoy diciendo en la película también que parte de su montaña de gato este bien entonces los gases ejercen una presión una presión también que es mayor en el gas en el líquido en el sólido entonces como que la presión aumenta así ¿correcto? pero además la presión me da una medida de la cantidad de materia mientras más gas mayor presión podemos entonces entender la presión como algo que está empujando en un sentido en el caso del globo está empujando hacia arriba hacia hacia un lado hacia el otro hacia abajo hacia adelante hacia atrás ¿sí? o ese globo se infla en forma radial no se infla en sería muy raro que tomara yo un globo comenzar a inflarlo y se fuera para allá a menos que fuera un globo que tiene la forma porque es otra cosa los líquidos y los gases toman la forma del recipiente que los contiene aquí tiene forma de un poliedro aquí tiene forma de tipo cilíndrico aquí también tiene forma parecida a un cilindro e incluso el globo puede cambiar de forma dependiendo del entorno el aire que está tomando la forma del entorno cosa que no sucede con el sólido ya vimos ok continuemos ¿qué más podemos encontrar? que hay otra cantidad que es la relación de cantidad de materia por unidad de volumen ¿bien? la cantidad de materia que sea gas líquido o sólida o unidad de volumen y a esa cantidad le llamamos densidad de eso ya lo habíamos mencionado la densidad es una nueva otra cantidad derivada que ya hemos visto es masa entre volumen y lo representamos a veces con la letra ro a continuación lo vamos a estar viendo como letra de mayúsculas porque las dos son vales densidad y aquí les muestro la densidad es decir la cantidad de materia o unidad de volumen los kilogramos en un litro que ocupa que sería la masa que ocupa por ejemplo en el caso de la gasolina serían dejen de ver porque las unidades están en esta tabla la tomé del libro este de acá ahí está en sólidos líquidos aquí está aquí tome la tabla no hay ningún secreto para eso venimos a la universidad para compartir secretos la densidad en gramos por centímetro cúbico o mililitro y o kilogramos por litro a la derecha entonces regresemos a la presentación esto sería 700 kilogramos ocuparía un metro cúbico de gasolina o .70 gramos un mililitro ¿cuánto es la masa la masa de gasolina en un mililitro? 70 700 miligramos o .7 gramos ¿bien? un poquito en el caso del hielo la densidad es .92 gramos en un mililitro si tengo una botella de un litro con agua ¿cuál sería entonces su cantidad de agua en materia en masa? la densidad es uno en el caso del agua la densidad es un gramo en un mililitro yo aquí lo que tengo son aproximadamente los son 250 mililitros de agua ¿cuánto es la masa de agua que hay aquí? 250 gramos ¿bien? entonces es una forma relativamente fácil de poder medir masas o volúmenes usando agua porque la relación es uno en el caso del agua el hielo es menos denso la densidad es menor .92 el agua de mar es 1.03 la densidad es más densa que el agua potable vamos a decir el agua pura el aluminio tiene una densidad de 2.7 es más denso que el agua igual que la piedra caliza limestone es piedra caliza el gis iron man la densidad de iron man el hierro es 7.9 la densidad del hierro es 7.9 es más denso el hierro que el aluminio entonces nos hablan las propiedades de la materia el bronce el bronce es un el agua es un compuesto químico está formado por oxígeno e hidrógeno el hielo es agua sólida el agua de mar es una mezcla que dependiendo de cómo la tomemos va a ser una solución una sustancia porque puede tener sólidos suspendidos o puede tener sólidos suspendidos y aún así no va a ser agua pura tiene minerales disueltos también sería agua mineral solo que con menor cantidad de virus de carbono no lo agiten y sale aquí se debe que la densidad del agua es 1 y sabemos que es agua sólida entonces aquí se debe que su densidad es 1.8 ay que buena pregunta que no voy a contestar ahora el aluminio anótala que no se nos olvide porque a mí se me olvida la debo contestar la voy a contestar o la de ustedes a la pregunta ustedes pueden contestar al aluminio es un elemento químico es un metal símbolo AL AL también puede decir ALFRED aluminio la piedra que avisa es carbonato de calcio es un compuesto de carbono oxígeno y carbonato de calcio el hierro es un elemento químico es un metal el bronce es una aleación es una mezcla de sólidos pero para poder mezclarlos tenemos que pasarlos al líquido o una par cosa parecida al líquido los mezclamos y luego se muera con el sólido y es bronce el bronce entonces es una mezcla de dos elementos químicos cobre y estaño cuando mezclamos cobre y estaño tenemos bronce que es más denso que los otros dos metales tenemos podemos cambiar la densidad del bronce cambiando la proporción de cada uno de los elementos químicos que forman la instalación igual que podemos cambiar la densidad de cualquier mezcla cambiando la proporción por ejemplo la densidad del agua de mar que tiene aquí la densidad promedio porque el agua de mar varía su densidad por varias causas vamos a ver cuáles bien podemos determinar la densidad de una pelota de béisbol tenemos la masa ya la tienen ahí anotada y podemos tomar las dimensiones del reglamento oficial de béisbol donde se determina el diámetro de la pelota calculamos en condiciones ideales despreciamos las costuras que modifican un poco la forma y las dimensiones pero podemos pedir el diámetro de la pelota diámetro promedio tenemos la 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 masa tenemos la masa con la longitud del diámetro podemos calcular el volumen entonces tenemos masa de volumen podemos calcular la densidad de la pelota de béisbol podemos calcular la densidad de la pelota de tenis no importa que sea aparentemente sólida sus paredes si sabemos que tiene aire adentro el aire es deformado y por eso la pelota se deforma y el material que la forma la esfera pues es un sólido o es un que es un que ahí está la pelota esta que tenemos en forma de modelo de la tierra la pelota deformable de una espuma espuma ¿por qué le llaman una espuma o espuma? porque son pequeñas burbujitas de ese material es más cuando le empujo hace pi 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 bien podemos ver también entonces o calcular la densidad de la pelota de squash recuerden que tuvimos que poner aquí una base para poder medir su masa con la balanza y en este caso me permití poner aquí la tara o el peso en el soporte solo para poder restando este a este calcular la masa de la pelota viendo en los reglamentos cuál es la dimensión del diámetro de la pelota de squash puedo calcular su densidad sea o no una pelota deformada la pelota de ping pong también hay una dimensión específica reglamentaria para los de ping pong entonces puedo calcular la densidad de cualquier material midiendo su masa y midiendo su volumen y en el caso de los efectivos ¿cómo le podemos hacer? hay una pecheveria bueno también en el caso de de hecho podríamos tener la masa de los cuerpos astronómicos incluso la masa de la luna ¿cómo podemos conocer calcular con mayor presión la masa de la luna ahora que en tiempos de Newton pero que Newton ya nada más ahí aún así tenía datos cortados esta es una roca lunar que está en el museo universo aquí está usted ve en el museo universo museo de ciencias de la sangre tenemos la masa en la ficha del museo dice ahí 185 gramos fue caída a la tierra por la misión Apolo 11 el 21 de julio bueno la recolectaba el 21 de julio de 1969 y llegó a la tierra a la roca el 24 de julio son tres días de viaje por cierto llegaron al océano pacífico ahí recibió la nave la rescató un portavión norteamericano la llevaron a Hawái y llegando a Hawái tuvieron los astronautas que presentaban una declaración de aduanas donde decían que traían traía algo que declarar que va a introducir al territorio norteamericano sí rocas de la luna creo que son la declaración de aduanas y no troma fue en serio pueden encontrar la ficha de aduanas ahí si no se van a acusar de contrabando de no perdonarse tenemos la masa y podemos medir el volumen el problema de la roca es que no tiene una forma geométrica precisa ¿cómo la podemos medir? pues la podemos sumergir en agua eso si nos la presta la UNAM no sé soy amigo de los del universo a lo mejor me la presta en cierta pero no creo me la presta pero podríamos medir el volumen de una algo informe que no tenga una forma geométrica podemos medirla si la sumergimos en un líquido y vemos el volumen que desplaza tengo aquí una botella no tengo que sacarle las burujas como tiene aquí una superficie cóncava si la sumerjo así va a quedar ahí abajo de ella entonces mejor la sumerjo de lado no queda ahí abajo de ella entonces la botella se va hasta el fondo puedo medir el volumen desplazado y es igual al volumen del cuerpo fácil bueno sería más apropiado por ejemplo una probeta graduada la sumerjo ahí y ahí mido directamente el volumen inicial la meto el volumen final tengo la medición del volumen de cuerpos irregulares ya acabamos pero malamente nos faltan algunos minutos entonces podemos medir el volumen de una persona sumergiéndola en un desigente con agua en una alberca y midiendo la cantidad de agua que desplaza por cierto eso fue algo que hizo o se dio cuenta que se podía escribir para medir cosas arquímeres hace 2300 años 2250 años más o menos 2200 años especialmente arquímeres pudo determinar que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido como el agua desplaza un volumen igual al del cuerpo que se sumergió hay un pequeño problema que hay una parte del cuerpo que no se sumerge para preguntar por qué el hielo flota son dos cosas número uno yo puedo tengo aquí una pelota de squash voy a medir su volumen problema es que una parte de la pelota se quedó por arriba de la otra que la de no 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 traigo otra pelota de una pelota de uli más pequeña voy a medirla y hay caray tengo aquí otra ¿por qué una se hunde y las otras no? de la única que puedo medir el volumen de la que se hundió esa desplazó un volumen igual de agua al volumen de la pelota las otras dos no todas sino solamente el volumen de la parte sumergida ¿por qué unas se hunden más que otras? porque hay una fuerza que las empuja es lo mismo que hace que el plato caiga lento en lugar en que caiga rápido hay una fuerza que está empujándolas para arriba esa fuerza fue la otra cosa que descubrió Arquímedes hay una fue como 1500 años 1700 años antes que más más de 1000 años más de 1500 años antes que Newton él ya alcanzó a percibir o a notar fuerzas que se contraponen podría haber descubierto la tercera ley de Newton y sería la primera ley de Arquímedes tal vez bueno fue Newton quien la enunció de manera formal pero fue Arquímedes el primero que la observó y la enfrentó y la usó él lo que dijo es que todo cuerpo que se sumerge en un líquido recibe un empuje hacia arriba equivalente por cierto equivalente al volumen de líquido desplazado ese es el principio de Arquímedes todo cuerpo que se sumerce en un líquido ejerce una presión opuesta igual al volumen del líquido desplazado es decir la fuerza se mide en litros o en mililitros no que la fuerza se medía en si conocemos el volumen del agua desplazada conocemos la densidad podemos calcular la masa despejo la masa entonces sería la densidad por el volumen y me da la masa si tengo la masa y está sujeta a la celebración de gravedad con la segunda ley de Newton entonces despejo la masa M es igual a D por B de aquí obtengo la masa y entonces obtengo la masa para calcular la fuerza como masa por aceleración y esta sería la fuerza de empuje la que permite que el ladrador no se anda además me está diciendo otra cosa la masa de la pelota no ha cambiado la masa de la pelota no ha cambiado la masa del nadador no cambia aunque quizás se meta a nadar y hacer difícil porque quiere cambiar su masa quiere bajar de masa no bajar de peso quiere bajar de peso póngase a flotar váyase al espacio allá todos pesan menos que cuando te la pierdo y me da cuenta que pesan cero ah ya bajé de peso ya bajé de peso a cero entonces lo que estamos viendo aquí es que al ser menor la masa sumergida nos está diciendo que es menos densa que el medio que la soporta el agua en el agua el hielo flota o el hielo flota en el agua porque el hielo entonces debe ser menos denso que el agua ¿por qué? en la pregunta que queda todavía no la voy a contestar ay me sustento como si fuera mago fíjate y no soy mago la imagen le hago al mago no soy mago soy mago bien entonces no hago magia con ciencia los gases y los líquidos se comportan parecido ambos fluyen y quizás se distingan de los sólidos porque sus componentes al fluir dicen que están un poco más separables yo puedo moverme a través del agua separándola yo puedo moverme a través del aire o de los gases separándolos si intento hacer lo mismo a través de la puerta o a través de la puerta de la cafetería después de que lavan los letanos de la cafetería más de uno le he visto que intenta entrar a la cafetería desplazando los sólidos lo que se da son colisiones elásticas algunas son inelásticas se calman juntados juntados en la puerta de la cafetería entonces la atmósfera que fíjense es una fotografía que muestra un poco la curvatura de la Tierra si es una parte de la curvatura de qué tamaño sería la Tierra en esta imagen más o menos del tamaño de la Tierra y por encima de la superficie tenemos una cubierta de gases la atmósfera que en este caso es más o menos la longitud del imán qué tan gran qué tan amplia qué tan espesa o qué tan gruesa la atmósfera si la Tierra fuera el edificio en el que estamos la atmósfera tendría una altura máxima así de y ahí vivimos de eso dependemos para mí creo que debemos cuidarlo algo que observamos es que aquí se ve acá más oscuro más parecido al espacio vacío que acá abajo donde se ve más azul eso me está diciendo que hay más aire o más gases aquí que acá como que se distribuyen de más a menos más materia más materia por unidad de volumen menos materia por unidad de volumen y palabras aunque es una mezcla de gases la atmósfera la densidad no es igual a la densidad es más densa abajo cerca de la superficie más arriba y eso provoca por ejemplo que cuando medimos me equivoqué de gráfica ya que había sido la depresión y puse la temperatura bueno si medimos la presión lo que vamos a encontrar es que la presión aumenta conforme vamos más abajo en la en la en la atmósfera cuando hay más aire más gas la presión aumenta si la fuerza sobre los cuerpos aumenta esa fuerza se conoce como presión como presión estática a diferencia de otra forma de presión que la vamos a necesitar y esto también se observa en el caso del agua digamos en una columna de agua es mayor la presión conforme la columna de agua sea más alta y es mayor la presión más abajo que más arriba ustedes a lo mejor se ven a ver que aquí en los hermositos cuando llegan hasta abajo sienten que los rayos se les aplastan es porque hay fuerza que está empujando sobre el área de sus tímpanos área sobre fuerza sobre área presión es mayor la presión a mayor profundidad cuando tenemos más agua encima cuando la columna de agua es mayor eso genera que en el caso de los cuerpos astronómicos como planetas o satélites pues si esto es materia y está ejerciendo presión la presión en el centro debe ser mucho mayor que en las líneas y eso entonces puede estar cambiando los gases en líquidos en sólidos pero luego pasan cosas chistosas que vamos a ver más adelante no tan chistosas en algunos casos bueno estamos hablando de fuerzas que es relacionada con el estado de relación a la materia y hablamos de la gravitación de la aceleración de la velocidad la caída ¿por qué los aviones no se caen? ¿por qué vuelan? porque debe haber una fuerza que los mantenga volando por ejemplo si este fuera un avión el plato puedo hacerlo el problema es la forma así agáchense este vuela mejor ¿por qué puede volar? y este todavía vuelve mucho mejor sin que yo lo empuje más ¿por qué? no es igual que yo lo intente hacerlo volar al invertido en posición llegó menos lejos ¿por qué? porque lo que estamos diciendo es que el aire está para que lo mantenga en la misma posición vertical y no cambie su posición vertical debe estar en equilibrio con la aceleración con la fuerza de gravedad entonces la fuerza de gravedad está haciendo contraventar una fuerza opuesta y esa fuerza opuesta es la presión del aire el aire está empujando para arriba de manera equivalente cuando yo suelto el plato así y tarda en caer es por eso vuelan las aves y los aviones y los insectos que vuelan las lagart los reptiles que vuelan no las lagartijas hay reptiles de tu volado más de eso son planeadores más que voladores los mamíferos que vuelan como los tiróteros y los mamíferos que planean como la rilla voladora por ejemplo más interesa que sea la rilla planeadora ojo planeadora no planificadora por eso debemos ser cuando trabajamos no como los pilotes esteñidos aquellos que planean y no obran siempre hay que actuar hay que actuar entonces es cuando la fuerza mantiene al objeto a una altura constante contrarrestando la aceleración de gravedad o la fuerza de gravedad a esa fuerza le llamamos fuerza de sustentación lo sostiene a una altura específica para que suba le llamamos fuerza de ascensión o fuerza ascensional y la presión abajo tiene que o la fuerza abajo tiene que ser mayor que la fuerza arriba ¿por qué funciona así? porque al pasar el aire por debajo y al tener una curvatura arriba el ala como en el caso de los piscis tiene forma de ala la longitud arriba es mayor que la longitud abajo quiere decir que el aire viene por aquí viene así y pasa más rápido por abajo al revés más rápido el aire por arriba que por abajo porque el ala se está desplazando a la misma velocidad es mayor la distancia en el mismo tiempo por arriba que por abajo en palabras es mayor la velocidad del aire arriba que la velocidad del aire abajo por eso es mayor la presión abajo y menor la presión arriba al haber una presión mayor abajo el ala sube al haber una presión mayor arriba el ala abajo entonces es el principio en el que se sustenta el vuelo en los seres vivos en los seres no vivos en el vuelo artificial sintetizando la presión es fuerza vectorial entre áreas por lo tanto la presión también es vectorial hay presión en los líquidos y en los gases mientras mayor sea la columna de agua va a ser la mayor la presión y es sin embargo ahí donde deben mantenerse los peces para poder pasar también en el río en este caso un celacanto un celacántico un pez fósil viviente que vive en el océano índico se pensaban extintos se encontraban en fósiles y después se encontraban en la época de los 30 se encontraban el dinero vivo en el océano índico se encuentran con ciertas regularidades más actualmente hay hasta viajes turísticos para bajar a buscar celacantos sin embargo no se atan como los delfines son peces no manitos son peces se encuentran en lo que es un ambiente de presión hidrostática PS que es la presión que ejerce el líquido o el aire incluso el aire ejerce presión hidrostática debemos llamarle aerostática presión de fluido en el caso de las pelotas que están flotando pues ese viene que es hacia arriba pero también hay presión hacia los lados en toda la superficie en contacto con el medio líquido o gaseoso hay presión sobre el cuerpo eso es cierto o lo estoy choreando voy a poner esta agua en este vaso hasta el borde y voy a tomar este plato de aquí hay mejor este de acá y lo voy a colocar sobre el vaso y esto no es mágico esto es física lo voy a voltear y si sale bien el experimento por eso traje la palacana es la presión hidrostática del aire que empuja el plato hacia arriba porque adentro del vaso no hay aire hay solamente el agua y el agua ejerce menor presión aunque son casi ¿cuánto se va a hacer de la botella? ¿la mitad? más de la mitad son como 200 gramos de agua y el plato pesa mucho menos debe estar empujando pero hay suficiente presión o fuerza sobre área del aire que está en estático o en movimiento y va a empezar a caerse porque va a empezar a reemplazarse el espacio que deja el agua por aire y que acá se entra por las orillas y entonces a ver si el plato va a gravitar que bueno que no gravitas y nada más cochinadas bien ahora menos cochinadas ok esto para tener un poco recogido de terminar la mesa ok eso lo echamos ahí esto lo pago y lo he hecho también ahí para llegar a un nuevo correcto bien sé que hay también aquí gas disuelto no solamente por las burbujas sino porque si lo agito se van a formar más burbujas o incluso si disminuyo la presión adentro lo tengo que hacer despacio si no quiero mojar más y no quiero mojar más y vean qué está pasando están formando más burbujas ¿de dónde salen? ¿dónde se forman? en todas partes porque el dióxido de carbono está mezclado homogéneamente con todo el líquido obviamente es menos denso el gas el líquido y por eso termina flotando sobre el soporte del líquido del agua y no solamente eso al dejar salir el gas del dióxido de carbono lo que puedo hacer es que ahora puedo lo tengo que hacer muy despacio si no va a agotar si lo hace rápido va a empujar del agua también ya vean puedo deformar más la botella porque ahora tiene menos materia y el gas está ejerciendo menos presión menos materia gaseosa al ser menor la presión interna puedo ejercer la presión externa y deformar la botella es el comportamiento que tiene este fenómeno de la presión estática ok que es de la que depende cómo se comportan los seres vivos en los ruidos cómo y por qué flotan los peces en el agua no respiran no beben digo si respiran pero no beben los peces no beben flotan porque hay debe estar en equilibrio la fuerza de de flotación la fuerza de flotabilidad la fuerza la presión que la empujan la fuerza aristoténica o sea es más que se llama arquimétrica de arquimérez que debe equivaler a la prisión del líquido por encima ¿cómo lo hacen los peces? pregunta de tarea ¿por qué los peces o cómo los peces regulan su flotación en el agua? ¿bien? ok ahora hemos visto la palabra temperatura y trabajamos ustedes ayer calentando y vieron que también esta forma en la cual los líquidos los gases disueltos en líquidos pueden salir hay agua gaseosa que se forma en el líquido cuando se calienta y empieza a flotar hay etanol gaseoso que se forma en el líquido y entonces empieza a flotar estamos hablando de cambios de base el líquido se transforma en gas y los gases a su vez se pueden transformar químicamente yo le llamo una transformación química cuando los gases se transforman en fuego en plasma es porque han sufrido un cambio químico que depende también de la temperatura entonces la temperatura es un fenómeno que vamos a observar o del cual vamos a hablar la próxima sesión por lo pronto quiero acabar hoy mostrándoles esa es una coca cola ya en que la anuncio un refresco de cola lata roja micio negro aguas negras del imperialismo yanqui lo sumergí y se hundió alguien diría es más densa que el agua tengo aquí un también es fabricado por coca cola la lata es blanca dice que es el refresco de manzana estuve buscando coca cola light pero no encontré encontré sidral mutet light ¿por qué light? porque pesa menos es light por otro motivo pero fíjense que pasa si lo pongo bueno que no tenga burbujas lo pongo en el agua y que observa si es light no sería less dense es menos denso menos denso ¿por qué es menos denso que el refresco de cola? tiene la misma cantidad de materia si reviso yo viene la cantidad medida ¿sí? este mililitros 355 mililitros ahí lo ven bien no la voy a abrir soy físico no tonto no tiene aire abajo ay lo que pasa es que este ya lo he usado varias veces entonces ¿puede ser? es de navidad así o así ay el agitado soy yo ahí está tarda más en hundirse ¿se fijaron? sí con una lata nueva lo que pasa es que ya tiene como tres trimestres ya tiene como tres cursos es más ya está caluca si lo hacen con una lata nueva se me hace que para el próximo curso voy a comprar una lata es que yo no tomo estas cosas van a darse cuenta que puede flotar no, esta ya ya calga un poco bien pero pueden ustedes hacer flotar una lata de coca cola o de refresco heavy no light agitándolo ¿por qué? es lo mismo que cuando agito este al tener el mismo volumen pero ahora material en forma gaseosa la densidad disminuye este me debe si este lo podemos hacer ahí está está flotando obviamente toma la posición porque el agua que tiene adentro tiene una gravidad ¿ok? pues con eso terminamos hoy nos vemos la próxima semana el martes el martes un saludo el martes el martes el martes